Muy buenas, cojáis una vez más al canal del Toyo el Duelista y estamos aquí en un nuevo vídeo para el canal, concretamente en un deck profile del deck de Dinogruestel. Dinogruestel es uno de los nuevos arquetipos que nos han salido en Sofu, un arquetipo de dinosaurios, y la verdad, el problema que tiene ahora mismo es que todavía está muy incompleto, le faltan muchas cartas, pero de momento, al ser un deck de dinosaurio, por suerte, tenemos todo el engine del deck de dinosaurio que nos salió hace tiempo, es bastante jugable y comba bastante bien con él, por suerte, entonces podemos jugar este deck siendo bastante útil con lo propio de dinosaurio hasta que tengamos nuevas cartas de Dinogruestel. Así que vamos a ver un poquito la build que está bastante guay. De primeras vamos a llevar doble Ultimate Conductor Tirano, básicamente todo esto va a ser de la build de dinosaurios que llevábamos en el deck de dinosaurios normal, el efecto que tiene es que no puede ser invocado normal o seteado, tiene que ser invocado especial desde la mano, desterrando dos monstruos de dinosaurios del cementerio, lo cual está muy bien porque vamos a llevar monstruos que al desterrarse activan efectos, vamos a llevar otros que tiran al cementerio, así que tenemos muchos materiales. Una vez por turno, durante la main face de cualquier jugador, podemos destruir un monstruo en nuestra mano o campo, y si lo hacemos, cambiar todos los monstruos a posición de defensa boca abajo que el oponente controle. Esto está muy bien porque nos da una destrucción, sobre todo nos va a venir muy bien para los bebés, que ya los veremos después, que comban con las destrucciones de cartas, así que eso nos va a venir muy bien, y encima también nos viene genial porque va a combar con su propio efecto, ya que tiene un efecto con los monstruos boca abajo. Y es que, esta carta puede atacar a todos los monstruos que el oponente controle una vez, y al comienzo del damage step, si esta carta ataca a un monstruo en posición de defensa, infligimos 1000 de daño al oponente, y si lo hacemos, mandamos a ese monstruo en posición de defensa al cementerio. Entonces, ¿qué pasa? Vamos a atacar a todos los monstruos que el oponente controle, que hemos puesto boca abajo, vamos a infligirle 1000 por cada uno, y encima es mandar al cementerio, no es destrucción, por lo cual está genial. Al único lo que no afecta es a los monstruos Link, porque no se pueden poner en defensa, pero es una carta muy muy buena, es un boss monster brutal y quizás uno de los mejores del juego, entonces lo vamos a llevar a dos porque se puede invocar bastante bien dentro del deck, es muy buena carta, y encima lo interesante que tiene es que nos va a combar con la carta de campo de los Dinorrestle, que la veremos después, entonces eso está bastante guay. Vamos a llevar un Dogoran de Madflame Kaiju, básicamente porque es un monstruo dinosaurio, lo podemos invocar, lo podemos buscar, y encima le podemos hacer un Kaiju al adversario, lo cual está bastante bien. También nos comba bastante guay con ese Ultimate Conductor Tirano, ya que, lo que os decía, los Link no se ven afectados por ese efecto de Ultimate Conductor Tirano, pero sí por los Kaijus, entonces si por ejemplo lo ponente en un Borrel Sword o lo que sea que nos está molestando, le hacemos Kaiju y luego hacemos el efecto de Conductor Tirano y ese Kaiju se va a defensa boca abajo y ya vamos a poder atacarle, así que está bastante bien. Vamos a llevar un Overtext Coatlus, está muy bien porque lo vamos a invocar muy fácil dentro del deck y nos da un efecto muy bueno dentro del deck. No puede ser invocado normal o seteado, tiene que ser invocado especial desde la mano, barajando 5 monstruos desterrados de tipo dinosaurio a nuestro main deck, entonces está muy bien porque nos va a combar con todos los efectos de destierro, tanto del Conductor Tirano como los del Mistelano, que lo veremos después, así que está bastante guay. A mayor vez una vez por turno, cuando el oponente active una mágica o trampa, como efecto rápido podemos destruir un monstruo dinosaurio en nuestra mano boca arriba en nuestro campo y si lo hacemos, negar esa activación y si lo hacemos, destruimos esa carta. Eso está muy bien por lo mismo que os decía con el Conductor Tirano, nos va a combar con los bebés, que tienen efecto de destrucción por efecto de carta, entonces está bastante guay porque luego nos van a activar esos efectos los bebés. A mayor vez si esta carta es mandada al cementerio por un efecto de carta, nos podemos añadir una Evolution Peel mágica desde nuestro deck a nuestra mano, entonces eso nos va a venir genial porque la Evolution Peel la vamos a necesitar para invocar sobre todo a Conductor Tirano, que está muy bien. Solo podemos utilizar este efecto Overtext Coatlus una vez por turno, lo vamos a llevar a uno porque realmente no necesitamos más copias dentro del deck, pero es una carta bastante útil. Vamos a llevar el Souleti Novi Raptor, una de las mejores cartas que tiene el deck. Si es invocado normal o especial, seleccionamos un monstruo dinosaurio en nuestro deck y elegimos entre añadirlo a la mano o mandarlo al cementerio, por lo cual está muy bien porque nos va a combar con los DinoRestal, nos va a combar con monstruos del propio deck de dinosaurios, sobre todo por el tema de tirar al cementerio, aunque el tema de tener en mano también nos va a venir muy bien, porque por ejemplo Pancratops se puede invocar especial desde la mano, entonces nos va a venir guay porque para esos DinoRestal da igual el efecto que queramos hacer. Podemos seleccionar otro nivel 4 inferior monstruo de tipo dinosaurio en nuestro campo y destruirlo para invocar especial un monstruo de dinosaurio desde nuestro cementerio en posición de defensa, lo cual también nos va a venir genial tanto para los DinoRestal como para cualquier dinosaurio y las destrucciones nos vienen muy bien para los bebés. Solo podemos utilizar cada efecto de Souleti Novi Raptor una vez por turno. Es una carta muy buena y la vamos a llevar a 3 por esa razón. Vamos a llevar un Giant Rex ya que tiene una invocación especial cuando es desterrado, entonces nos va a combar tanto con el Tirano como con el Mistelano que vamos a ver después. No puede atacar directamente, si es desterrado lo podemos invocar especial y si lo hacemos gana 200 de ataque por cada monstruo desterrado de tipo dinosaurio. Realmente solo lo vamos a jugar porque es una invocación especial, por lo cual son materiales para Link, para Stiff y demás. Y solo podemos utilizar este efecto de Giant Rex una vez por turno. Está bastante guay porque vamos a poderlo desterrar varias veces a lo largo del duelo porque lo vamos a invocar, luego simplemente cae al cementerio y en el siguiente turno lo volvemos a desterrar porque barajamos con Overtext Coatlus. Entonces está bastante bien. Vamos a llevar un Mistelanosaurio, es una carta brutal, por desgracia solo está a 1 porque nos lo metieron en Banlist, pero es una carta muy muy buena dentro del deck y uno de los núcleos del deck. Durante la main phase de cualquier jugador podemos mandar esta carta de la mano al cementerio y durante esta main phase los monstruos de dinosaurio que controlemos no se ven afectados por activaciones de carta del oponente. Entonces eso está bastante bien porque nos da una defensa bastante buena en nuestros dinosaurios y encima lo mandamos al cementerio que es lo interesante porque nos interesa tenerlo en cementerio. El efecto que tiene cuando está en cementerio es que lo podemos desterrar junto con cualquier número de monstruos de dinosaurio incluyendo esta carta para invocar especial un monstruo de dinosaurio desde nuestro deck cuyo nivel total sea igual a la suma de los monstruos que hemos desterrado. Solo podemos utilizar este efecto en Mistelano una vez por turno. ¿Qué quiere decir esto? Que podemos invocar cualquiera si desterramos muchos dinosaurios, pero realmente nos interesa sobre todo para el Subliting ya que nos hace el efecto o incluso para los propios Dinorrestle, entonces está bastante bien. A mayores el efecto de destierro nos va a combar con el Giant Rex que hemos visto antes, lo cual está también genial porque nos invoca el Giant Rex. Después vamos a llevar triple Baby Cerasaurus, es una de las mejores cartas del deck y lo que os decía nos va a combar tanto con el Overtex como con el Ultimate Conductor Tirano como con el Obiraptor, entonces es una carta bastante buena. Si esta carta es destruida por un efecto de carta y manda al Cementerio invocamos especial un nivel 4 inferior monstruo de dinosaurios del deck, lo cual está bastante guay porque lo que os digo, vamos a poder activar ese efecto muy de gratis, así que está muy bien. Nos va a invocar sobre todo el Obiraptor que nos va a activar efecto en Mistelano que luego lo vamos a tirar al Cementerio utilizándolo para Link, para Stiff o lo que sea, entonces es una carta bastante buena. Vamos a llevar también un Petit Teranodon, no es tan bueno como el anterior pero sí que está bastante bien. Si esta carta es destruida por efecto de carta y manda al Cementerio invocamos especial un nivel 4 superior monstruo de dinosaurios de nuestro deck, pero no puede atacar este turno, entonces nos da una invocación de todos los niveles altos, lo cual está genial porque también nos sirve para los Dino-Ruestel, para Pankratops, para el Sistego, entonces está bastante guay. Porque al ser nivel 4 también nos sirve para el Mistelano, para Obiraptor, entonces es una carta bastante decente. Y por último vamos a llevar un Hurrakeolo, básicamente porque es un monstruo cantante, entonces nos va a venir bien para hacer alguna sincronía. Por último vamos a llevar de los Dino-Ruestel, y esto sí, realmente no tenemos muchos monstruos, pero sí que vamos a poder jugar algunos de primeras Pankratops, es una carta brutal, pero dentro de este deck es que encima se ve todavía mejor, porque se puede invocar especial de muchas maneras, lo podemos añadir con Soullet y Novi Raptor, así que es una carta bastante buena. Si el oponente controla más monstruos que nosotros, podemos invocar especial esta carta desde la mano, por lo cual es una invocación especial muy gratis, y lo que os decía, podemos buscarlo bastante bien con el Soullet y Novi Raptor. Podemos invocar especial un Dino-Ruestel Pankratops una vez por turno de esta manera, y como efecto rápido podemos sacrificar un monstruo Dino-Ruestel para seleccionar una carta que el oponente controle y destruir, esto se puede hacer como efecto rápido. Entonces eso está genial porque podemos hacerlo también en turno de adversario, puede destruirse a sí mismo porque es Dino-Ruestel, que es con lo que se juega realmente dentro de cualquier otro deck. También nos sirve con los otros Dino-Ruestel que vamos a llevar, y solo podemos utilizar este efecto de Pankratops una vez por turno. Lo vamos a poder invocar muy fácil y añadir muy fácil, así que es una carta que vamos a llevar a 3 por ello. Vamos a jugar también doble Dino-Ruestel Sistego, es una carta muy buena, si esta carta es invocada especial nos podemos añadir un monstruo Dino-Ruestel o un World Dino-Restling, que es la carta de campo desde nuestro deck a nuestra mano, lo cual es una búsqueda muy buena. Y invocar la especial va a ser muy fácil, tanto con los bebés, como con el Petit Terano, como con el Miscelano, entonces tenemos muchas maneras de invocarlo. A mayores durante la End Phase, si esta carta está en el cementerio porque fue mandada allí este turno, y el oponente controla más monstruos que nosotros, podemos seleccionar un monstruo Dino-Ruestel en nuestro cementerio, este efecto Sistego, e invocarlo especial. Solo podemos utilizar este efecto Sistego una vez por turno. ¿Por qué nos viene genial? Porque lo podemos tirar de muchas maneras, tanto con Fulis Burial, que lo llevamos, como con el Obiraptor, por lo cual nos comba por ello. Entonces tenemos ahí un efecto bastante bueno de invocación desde el cementerio, sobre todo nos va a venir muy bien para ese Pancratops, entonces es una carta muy buena. Y por último vamos a llevar un Dino-Restle Capaptera, que realmente no es una carta muy útil, pero sí que nos va a venir relativamente bien ese efecto. El efecto que tiene es que si el oponente controla más monstruos que nosotros, podemos seleccionar un monstruo que el oponente controle y mandarlo al cementerio. Ojo, es mandar al cementerio, no es destrucción, por lo cual no tarjetea nada de cuando es destruido. Nos va a venir bien, entre comillas, porque lo podemos invocar bastante fácil con el Bebicerasaurus, con el Mistelano, pero no es una carta excesivamente buena, entonces la vamos a llevar a uno por ello. Además solo podemos utilizar este efecto de Capaptera una vez por turno, y si es mandado al cementerio como un material de Link, para la invocación Link de un Dino-Restle podemos activar este efecto. Y es que el monstruo gana 1000 de ataque hasta la end de este turno. No está muy allá, porque además solo tenemos un monstruo Dino-Restle de Link, así que solo va a activar con uno, y es bastante difícil de bajar, entonces es una carta que por el momento no nos viene tan bien. En cuanto a cartas mágicas, de primeras vamos a llevar triple Fossil League, nos añade un nivel 6 o inferior monstruo Dinosaurio del deck a la mano, entonces es un buscador muy bueno dentro del deck. Por desgracia, Pancreatops es de nivel 7, así que no lo podemos buscar, pero nos viene genial. Vamos a llevar triple Fulisbury a los Woods, esto es básicamente porque la carta de campo Dino-Restle, el Dino-Restling, tiene efecto cuando está en cementerio, así que la vamos a poder tirar. Aunque es una carta también muy útil para tener como carta de campo, entonces ahí ya lo que necesitéis, pero es una carta bastante buena. Vamos a llevar de cartas de campo de primeras triple los Quorl, es una carta muy buena, es la carta de campo de Dinosaurios. El efecto que tiene es que todos los monstruos en el campo pierden 500 de ataque y defensa, excepto los monstruos de Dinosaurio, lo cual está genial porque en nuestro deck son todos Dinosaurios. A mayores, una vez por turno, si un monstruo de Dinosaurio es invocado normal o especial, excepto durante el Damacheste, podemos invocar especial una ficha de tipo Dinosaurio de atributo tierra de nivel 1-0-0 en el campo del oponente en posición de defensa, por lo cual nos va a combar con ese tirano. Y a mayores, mientras el oponente controle una ficha, no puede seleccionar monstruos en nuestro campo con efectos de carta, excepto fichas. Así que encima nos va a defender a nuestros Dinosaurios, lo cual está genial. Una vez por turno, si un monstruo normal o más en el campo fuesen a ser destruidos por batalla o por efecto de carta, podemos destruir tantos monstruos de Dinosaurio desde nuestra mano o deck en su lugar. Pero este efecto último no nos sirve porque nos sirve para los Vanillas, no para los monstruos de Dinosaurio que vamos a llevar dentro del deck. Aún así, el poner una ficha nos va a combar con el tirano y encima nos defiende a los monstruos, que está genial. También comba con el Pancratops porque lo podemos invocar especial, así que está bastante guay. Vamos a llevar doble World Dino Wrestling, que es la carta de campo de los Dinosaurio Estel. Es una carta brutal dentro de este deck, tiene un efecto muy bueno en el cementerio, pero también tiene un combo y una utilidad brutal con el Ultimate Conductor Tirano, ya que mientras controlemos un monstruo Dinosaurio Estel, cada jugador solo puede atacar con un monstruo durante cada battle phase, en donde estaréis diciendo, realmente no es un efecto muy bueno, sí que lo es, porque Ultimate Conductor Tirano puede atacar a todos los monstruos que el oponente controle. ¿Qué quiere decir esto? La carta especifica que solo podemos atacar con un monstruo, no que podamos realizar un ataque. Por lo cual, podemos atacar con Ultimate Conductor Tirano a todos los monstruos que el oponente controle y estamos atacando solo con un monstruo, lo cual es genial. Y el oponente, pues, obviamente solo va a poder atacar con un monstruo y si no tiene este tipo de efectos, va a salir bastante perjudicado. Entonces, con Ultimate Conductor Tirano nos viene muy bien porque ponemos en stun al oponente y nosotros no nos vemos limitados de ninguna manera mientras tengamos un Dinosaurio Estel. Además, si un monstruo Dinosaurio Estel ataca a un monstruo del oponente, gana 200 de ataque durante el cálculo de daño exclusivamente, lo cual no es muy bueno porque 200 de ataque no es muy allá, pero bueno, a veces nos puede venir bien. Si el oponente controla más monstruos que nosotros, podemos desterrar esta carta del cementerio para invocar especial a un Dinosaurio Estel desde nuestro deck, lo cual está genial porque podemos invocar tanto Sistego como Capaptera como el Pancratops, no tiene limitación ninguna, pero solo podemos utilizar este efecto de Inno-Brestling una vez por turn. Es para lo que vamos a usar el Fulis Burial para tirar esta carta al cementerio para luego activar este efecto de invocación. Vamos a llevar doble Terraformación para buscar los campos, podemos jugar el que queramos dependiendo de cómo necesitemos o cómo nos vaya el duelo. Vamos a llevar doble Evolución Peel, la vamos a buscar con Overtesco Atlas y es una carta muy buena. Desterramos un monstruo de dinosaurio y uno que no sea dinosaurio desde nuestra mano y o cementerio para invocar especial a nivel 7 o superior monstruo de dinosaurios de la mano del deck, ignorando sus condiciones de invocación. Solo podemos activar un doble Evolución Peel por turn. Está muy bien porque nos va a invocar tanto el Dogoran, como el Ultimate Conductor Tirano, como Pancratops, así que es una carta que nos va a venir genial. Sí que es cierto que el tener que desterrar un monstruo que no sea dinosaurio es algo más difícil, pero llevamos algunos en el extra deck, así que no tenemos problema. Vamos a llevar también doble Call of the Grave. Iba a jugarlo a 3, pero realmente no tenía hueco dentro del deck, entonces a 2 realmente está bastante bien, porque ya nos defiende de por sí el Pancratops, entonces, pues bueno, es otra defensa más. Vamos a llevar también doble Twin Twister, nos viene muy bien porque es un Barrock Removal muy bueno, dado que el deck no tiene tanto, pues nos viene bastante bien. Y encima, el efecto de tener monstruos en cementerio nos va a venir bastante guay, por ejemplo, para los destierros de Mistelano, también por el Sistego, porque luego nos va a activar su efecto, entonces es una carta bastante buena. Y por último, un Fulix Burial para tirar el Sistego, Mistelano, para tirar Jengen Rex, para todas esas cartas que nos renta tener en el cementerio. En cuanto a lo que es el strike, de primeras vamos a llevar un Ebol Zarglacia, una carta muy buena. Nos pide dos monstruos de nivel 4 de tipo dinosaurio y el efecto que tiene es brutal. Durante el turno de cualquier jugador, cuando uno o más monstruos fuesen a ser invocados normal o especial, o una mágica o trampa es activada, quitamos dos materiales de esta carta para negar esa invocación o activación y si lo hacemos, destruir esa carta. Básicamente es un Solen Jasmine en monstruo, quitando dos materiales, lo cual está genial. Vamos a llevar también un Dolka, nos pide dos niveles 4 de tipo dinosaurio, también como el anterior, se invoca muy fácil. Y el efecto es que durante el turno de cualquier jugador, cuando un monstruo de efecto active ese efecto, podemos quitar un material de esta carta para negar la activación y si hacemos, destruir esa carta. No es tan bueno como el anterior, porque no es un Solen Jasmine, pero sí que está bastante bien. Vamos a llevar un Tornado Dragon para tener Backdoor Removal, además es un monstruo que nos da dinosaurio, lo cual nos viene bien para la doble Evolución Peel. Es Teton Knight, una carta muy buena, también se baja muy fácil y nos viene muy bien para controlar al adversario. De sincronías vamos a llevar dos para aprovechar ese Hurrac Aeolo. De primeras vamos a llevar Hurrac Meteor, básicamente porque es de tipo dinosaurio, entonces lo vamos a poder invocar bastante bien, nos va a combar bien dentro del deck y tiene un efecto bastante interesante. Nos pide un monstruo Hurrac Cantante y dos o más monstruos no cantantes de tipo dinosaurio. La invocación es algo complicada, pero se puede invocar bien, ya que el Hurrac que llevamos es de nivel 1. Y el efecto que tiene es que cuando esta carta es invocada por sincronía, destruimos todas las cartas en el campo y después invocamos a especial un monstruo cantante de nuestro cementerio. Entonces nos va a venir muy bien porque destruimos todas las cartas en campo, si hacemos esto al principio de turno teniendo un campo montado, limpiamos todo el campo al adversario, nos invoca el Hurrac y luego a partir de ahí empezamos a hacer y ya tenemos un turno bastante de gratis, por lo cual vamos a controlar bastante al adversario. Sí que es cierto que el efecto de destruir todo lo del oponente no nos va a venir muy bien para los Dinorrestle, porque comban con eso de que el adversario tenga más monstruos que nosotros, pero está también bastante bien. Vamos a llevar también un Trísula, es una carta muy buena, le invocamos bastante fácil dentro del deck, así que no necesita explicación. Link 4, borra el Sword, mejor Link 4 del juego. Shariuya, porque nos viene muy bien tanto para el Mulligan como para la invocación especial, como para el Buffo, entonces ahí pues es una carta que nos cabe bastante bien dentro del deck y se invoca relativamente sencillo. Trisbaena, aunque sí que es cierto que aquí depende, yo he probado la build con Summon Sorceres y funciona también muy bien, entonces depende lo que queráis jugar. He dejado Trisbaena básicamente por el Back Remover, porque me interesa más para evitarnos cosas cuando el Ultimate Conductor Tirano pegue, pero está bastante bien la Summon Sorceres porque nos ayuda todavía más a los efectos de ese Pancratops, para los efectos de esos Dinorrestle, entonces ahí ya depende lo que queráis. Link de Dinorrestle, el King Dinorrestle, que es una carta también bastante buena. De momento no tenemos muchos monstruos Dinorrestle, así que lo vamos a jugar. Además con Capaptera se convierte en un monstruo de 4000, así que también está bastante bien. También nos pide dos o más monstruos Dinorrestle, entonces vamos a necesitar tres porque no tenemos ningún link ni nada por el estilo. Si esta carta batalla, el oponente no puede activar mágicas o trampas hasta la end del Damage Step, lo cual está muy bien. Además los monstruos del oponente no pueden seleccionar monstruos para ataques excepto a este, por lo cual también está bastante bien siendo un monstruo de 3000. Y al comienzo de la Battle Phase del oponente podemos seleccionar un monstruo en posición de ataque que el oponente controle y esta Battle Phase el oponente solo puede atacar con ese monstruo mientras tenga ese monstruo. Además si no declara ataque, lo destruimos al final de la Battle Phase. ¿Qué quiere decir esto? Que básicamente elegimos con qué monstruo nos van a pegar y si no pega, se le va a destruir ese monstruo y no puede pegar con otro monstruo. Entonces estamos obligando a la adversaria a perder un monstruo, sí o sí. Vamos a jugar también Nightmare, el Unicorn, el Fénix y el Cerberus para tener esos efectos de Descartes y demás, las destrucciones y el control. Pentestag es una carta muy buena dentro del deck, ya que bajamos un monstruo a las flechas a las que esta carta apunte y le vamos a dar penetración, nos pide dos monstruos de efecto así que se baja muy fácil. El efecto que tiene es que los monstruos linkeados ganan penetración tal cual, así que está muy bien porque llevamos dos monstruos muy buenos dentro del deck, así que es una carta muy buena. Y el Underclock Taker porque nos va a combar muy bien con esos monstruos tan poderosos que llevamos para pasar a cero y luego hacer prácticamente daño íntegro al oponente. En cuanto a opciones podéis jugar Triple Sistego, si necesitáis algún Dinobrestle más es una opción y además su efecto de invocación está bastante bien, pero por el momento no tenemos tantas cartas Dinobrestle, entonces es una carta que cabe mejor a dos. Si queréis jugar con más Kaiju, yo metería el Sticky y el Gameciel y el Interrupted, básicamente porque el Interrupted es un Dark Hole y podemos bajar a nosotros el Dogoran, por lo cual lo tenemos ya en campo un monstruo dinosaurio, y le bajamos al adversario estos dos que no son tan buenos, entonces pegamos y encima luego en un cementerio tenemos para la doble Evolution Peel, así que está bastante bien. Podéis jugar también Triple Collect by the Grave, lo que os decía, pero realmente no es tan necesaria. Si queréis jugar una trampa también tenéis Survivalent, el efecto que tiene es que destruimos tantos monstruos normales en el campo como sea posible y si lo hacemos invocamos en especial niveles 4 de dinosaurio desde nuestro deck, igual al número de monstruos destruidos pero los destruimos durante la end phase. No es un efecto que vamos a usar porque no tenemos monstruos normales de tipo dinosaurio, pero sí que nos viene bien porque si la desterramos desde el cementerio, seleccionamos un monstruo dinosaurio que controlemos y una carta que el oponente controle y los destruimos, por lo cual nos viene bien para los bebés. Entonces es un target más para ese Fulisbureal, pero realmente no me acababa de convencer. También podéis jugar Hurrak Belfito, es una carta que está bien, entre comillas, tiene el efecto del Ultimate Conductor Tirano pero más malo. Nos pide un cantante y uno más monstruos no cantantes de tipo dinosaurio. Está bien porque es un monstruo que vamos a bajar bastante fácil con el Aeolo, ya que es un nivel 5 y encima es dinosaurio, lo cual está guay. El ataque y la defensa de esta carta es igual al total de los monstruos utilizados para la invocación por sincronía de esta carta, así que bueno, puede ganar bastante ataque. Y si esta carta ataca a un monstruo en posición de defensa boca abajo que el oponente controle, podemos destruir ese monstruo automáticamente, sin voltearlo boca arriba ni aplicar cálculo de daño. Entonces nos va a combar bien con el Ultimate Conductor Tirano si lo queréis, es una opción. También podéis jugar a Beast Duler, es una carta muy buena si necesitáis algún Steed. Y Summon Sorceres, lo que os decía, es una carta muy útil, porque podemos invocar un monstruo en el campo del oponente, por lo cual ya estamos creando esa desventaja del número de monstruos. Y también podéis jugar el Reproducus, básicamente porque nos pide dos monstruos, así que es una invocación relativamente sencilla, y es otro monstruo de dinosaurio. Entonces ahí, pues esa es una opción que podéis llevar. Y nada más, este es el deck de Dinorrestle. Bueno, es Dinorrestle Dino porque es mezclado con ambos, pero es un deck que funciona bastante bien, pese a que el deck está todavía bastante cojo, el de Dinorrestle, porque le faltan muchas cartas. Pero por el momento funciona muy bien así, luego pues iremos implementando lo nuevo que vayan sacando y veremos cómo va tirando. Y nada más, como siempre digo, si os ha gustado el vídeo, dadle al like, suscribíos al canal si no estáis suscritos, compartidlo con quien queráis o queréis que le pueda ser de utilidad. Recordad que abajo en la descripción tendréis un link para descargar el deck y jugarlo directamente en Yu-Gi-Oh! Pro. Pasos por Twitter para ver noticias, por el Discord para ver noticias, descargar decks, miniaturas y hablar con nosotros. Y nos vemos en el siguiente vídeo. Un saludo. Chao. Chao.